Prometo, no voy a tocar nada, hice algo y se cayó todo, pero bueno, ya está, no lo vuelvo a hacer, lo prometo, ya me ha crecido el pelo, de nuevo, estoy haciéndolo por el cepa, por dios, esto es una tarde accidentada, cepa, 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 ah, mira, se ve mejor así, que torpe, no lo había visto nunca, y esto que es? Ah, agregar espectadores para que participen en la transmisión, ah, mirá, vos puedo hacer eso, agregar espectadores para que participen en la transmisión, y esto está más claro ahora, no sé qué hice, pero algo hice, que bien, que bien, magnífico, estaba haciéndolo, pero se cayó, se cayó todo, disculpen, eso porque quise hacer una innovación y no me resultó, Bueno, eh, había ya como 300 personas, esperemos que las, las otras 295 que están esperando vuelvan a ingresar, eh, Elsa Noemí Murúa, me pide que apruebe, la apruebo Elsa Noemí Murúa, ahí está agregando a Elsa Noemí, no hay respuesta del invitado de envío, bueno, cómo les va, cómo están? Eh, hoy día, eh, vamos a hacer lo siguiente, eh, porque es lo que mi hija que está de cumpleaños me pidió que le preparara, milanesas con puré, así que, cuénteme, una milanesa con puré, la milanesa, cuál es el secreto que para usted se cortó, eh, está funcionando de vuelta, no puedo responder porque es, eh, está funcionando esto? Eh, Elsa Noemí Murúa dice que sí, se cortó, dice, estoy, estoy bien o no? A ver, eh, cambia, todo cambia, no sale, este, vamos a ver qué pasó, se cortó, son las 16, 12 minutos, eh, confirmen si, si está funcionando, Elsa, Elsa Noemí dice hola, hola Elsa Noemí, Murúa, eh, no sé qué pasó, se cayó todo, nos seguimos cayendo, nos siguen pegándola, bueno, eh, si no cortamos y volvemos a entrar, hay 7, yo escucho bien, gracias, o sea, con que vos escuches bien, estamos bien, el resto, bueno, haga lo que pueda, eh, consiga la, consiga los apuntes de clase, ahí va subiendo la cantidad de gente, bueno, la culpa es mía, señora, señor, la culpa es mía, eh, hice algo que no debía hacer, empecé a probar apretar cosas y como siempre uno aprieta la flecha equivocada y se corta todo, bien, vamos entonces, milanesa, milanesa, si hay algo más clásico, si hay algo más común, si hay algo más rico, usted me lo dice, pero la milanesa es un plato nacional que debiese estar encumbrado por sobre, no sé, qué sé yo, yo creo que comparte el locro, la milanesa, la bien llamada milanga, la milanesa comparte un estatus particular con las pastas, la milanesa es la milanesa, el sándwich de milanesa, la milanesa fría, la milanesa frita, la milanesa hecha al horno, la milanesa rebosada, la milanesa recontra rebosada, la milanesa de carne, la milanesa de pollo, la milanesa de cerdo, milanesa de peseto, de jamón cuadrado, de rosada carne que se convierte justamente en un plato delicioso que nos augura un tiempo celestial, qué es lo que le dice a usted que en su casa hay milanesa, el aroma, usted entra a su casa y sabe que hay milanesa, así que bueno, cuál es la mejor milanesa que usted ha probado en su vida, cuál es el secreto que tiene usted para convertir ese trozo de carne embadurnado en huevo y no en cuanto hay, convertirlo en un plato delicado, exquisito, inolvidable, que uno, la milanesa tiene la terrible consistencia que puede hacer que usted se morfe 6, 7, sin siquiera pestañear, sin siquiera detenerse a pensar que se comió 4, 3, 2, 5 milanesas y le queda espacio siempre para comerse una más, cuál es la milanesa más rica, cómo la prepara usted, cuál es el ingrediente, cómo lo hace, cómo hace para que la milanesa le quede rica bien, yo lo que hago es agregarle al batido de huevo un chorro de leche y allí coloco una serie de condimentos e intento dejar los trozos de carne hecho bife cortados y remojando en esa cosa durante un buen rato, si es posible, de una noche más aún y luego está el rebozo, bien, cómo la hace usted, cuáles son los ingredientes, cuáles son, a mí la milanesa me encanta la milanesa, hay una cosa que detesto cuando la carne está nerviosa y usted agarra así, ¿no? y le queda el rebozo entre los dientes y la milanga sigue viva, el trozo de carne sigue vivo corre por el suelo y usted va detrás de él porque intenta nuevamente juntar el trozo de carne con el rebozo de pan ¿cuál es el condimento? ¿cómo la prepara usted? ¿cuál es su secreto? compártalo porque el secreto lo bueno que tiene es que funciona en la medida que uno tiene la medida usted puede decir, yo le coloco, qué sé yo, una pizca de azúcar y uno dice, ¿cuánto es una pizca de azúcar? una pizca, dice usted, una pizca de azúcar que va con zeta, P-I-Z-C-A, pizca, usted le coloca una pizca de azúcar y hace que la milanesa estalle, eso es como el secreto pero uno dice, ¿pero dónde se lo pone? ¿en qué momento? ¿cuándo? y usted dice, bueno, vos colócale una pizca de azúcar suponga que ese sea su secreto, ¿cuál es su secreto para preparar la milanesa? ¿a qué la retrotrae una milanesa? que es lo que usted recuerda, la palabra milanesa, ¿no? milanesa, milanesa, no es lo mismo que mira la lesa sino milanesa, qué manera de decir tonteras en una tarde como hoy, pero bueno, yo le conté, mi hija está de cumpleaños y yo le ofrecí, me ofrecí a hacerle milanesas con puré, porque a ella le gusta el puré de papas y la milanesa en esa conjunción, y entonces le preparé unas milanesas con puré que ha gustado enormemente mucho ajo y perejil, muy bien, y fritas, la trataba de tenerlas fritas hay alguien que las haga al horno, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de hacerle al horno? dice alguien, porque no le pones tanto aceite, pero en la lata del horno usted le pone un poco de aceite si no le queda como una cosa zapatera, tipo suela hola Ale, ¿cómo estás? María Cristina Alcina, estoy muy bien estoy muy bien, porque acabo de comer unas milanesas exquisitas y un flan, un flan señora, escuche cuando le digo flan, escucha la palabra, ¿cómo le resuena? el postre era flan, era flan, debo ir a comprar dulce de leche para devorarme el resto de flan que quedó que la cumpleañera no se podía llevar porque yo taclé la puerta, la torpedí porque obviamente no se lo iba a llevar ella un flan casero, un flan exquisito, estaba muy bueno al horno, medio, medio, medio huasca medio huasca, ah, medio, al horno medio huasca aclarame eso Ernesto, que es lo que es media huasca, porque podría llevarme a malas entendidos enormes Liliana Garber la prepara al horno la Nidia Bordino las hacía, mi madre las hacía inolvidables ¿qué le ponía a tu madre, Nidia? ¿qué es lo que le ponía a la milanga que la hacía inolvidable? aparte que era tu madre, porque es cierto que las cosas, comidas que hacían nuestras madres son inolvidables porque las hacían ellas, obvio qué rico, gracias, no me lo habían dicho todavía Liliana este, bueno, vamos ¿qué hace, qué le pone a usted? ¿cómo la prepara para que le quede inolvidable? sin aceite en el horno se seca mucho, hay que ponerle aceite, sí obvio, Ricardo Cerulli lo hago como usted apá, querido, somos varios los que lo hacemos igual no sabe lo bien que nos resulta lo hago como usted, huevo, sal, nuez moscada, eso me faltó perejil y ajo, marinada toda una noche, bien ahí puede ser de carne, mondongo, berenjena, zapallito, redondo, pencas, berenjena, pollo, pescado, hilo que venga ah, mirá vos, mirá vos, mirá vos, querido hilo que venga hilo, 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 hilo negro y digo, oh, qué malo que estoy para los chistes señor, era tan inteligente cuando era chico pero se puso grande y se puso volumen eh, hilo, hilo que venga sí, hilo cosemos y sí, salen más tiernas fritas bueno, depende de la carne dijo, depende de la carne, dijo el viejo en el hogar el flan a baño maría, ¿lo hiciste? no, mi cielo, no me lo regalaron a mí, lo trajeron de postre pero yo me apropié de él y no pienso dárselo a nadie señor, a baño maría a baño maría, sí, aprovechó la maría estaba en el baño, metió el budín y salió maría bañada y budín a baño estoy muy rápido esta tarde con los chistes estoy muy áspero para que no vayan tan rápido que no vayan tan rápido a baño a la maría, sí, la bañemos a la maría María y Cristina, hablando de maría, aceite abajo un poquito arriba abajo y un poquito arriba qué bien eso, María Cristina Coirini cómo se nota que usted sabe siempre un poquito arriba y un poquito abajo estamos de acordeón y al horno, bien mucho condimento y muy buen pan rallado perfecto María Graciela Mendoza dice, ¿y el pan cómo salió? exquisito señora, el pan está exquisito me quedé con un cuarto de nada porque mi hija se llevó todo lo que pudo arrasó, arrasó cumple 25 años depredándome el riñón derecho el pan exquisito muéz moscada al puré, sí señor ahí tengo una discusión tal vez usted me pueda ayudar don Ernesto la nuez moscada debe ser una pizca o debe tener una buena cantidad de nuez moscada al puré a mí la nuez moscada me gusta una pizca pero bueno hay una amplia discusión que podemos iniciar ahora y terminarla a la víspera del último año disiesto que vivamos cuál es la cantidad de nuez moscada que debe llevar un puré para hacer un puré de papas y no un puré de nuez moscada la calidad de la sí señor, la ternura la ternera siempre la ternera debe ser por eso el ajo lo pongo en la mezcolanza pero no lo incorporan se puede usar ajo disecado no el en polvo sino el otro el que es como esa cáscara de ajo si usted lo deja el ajo se remoja todo y entonces queda una exquisitez puede se lo paso así como dato o si bueno Ernesto Dain eso sería un plato maravilloso María Cristina solo de peseto ¡Apa! empezó una discusión vamos a ver la milanesa ¿con qué carne? ¿con qué carne la hace usted? ya sabemos que disculpad no me acuerdo tu nombre así que voy a volver atrás Ricardo dijo que lo que viniera tenemos lomo tenemos peseto paso con el ajo dice Ernesto tal vez una pizca bien Ricardo oiga está chistoso así que super ah bien así que siempre Hugo y está super soy así siempre Ricardo yo de chiquito no tenía muchas opciones mamá me decía o reite o tenía mamá así que me sale reírme hoy día más que nada porque está el cumpleaños mi hija y yo disfruto mucho de sus cumpleaños y disfruto cuando viene come y después cuando se va disfruto el doble pero sí estoy muy contento por muchas razones paso a detallar la milanesa el 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 budín el budín está espectacular está espectacular si si usted se queda yo después le muestro pero no quisiera despertar envidia María Graciela ¿era su cumple tenis? sí total María Graciela no 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 tiene derecho a llevarse el budín se llevó dos milanesas se llevó los dos panes le di un un dulce casero que había hecho yo con mis propias manos suficiente señor no no le di no dejaré que lea eso porque me va es una garrapa digamos entre una pizca y un piscón epa bueno pellizcón Ernesto ahí María Cristina una pizca estamos hablando de una pizca de que no es moscada un pellizco porque si no ese sabor tapa los otros sabores muy bien Ricardo carne de bola de lomo ahí está se abrió el asunto ¿cuál es la carne ideal para unas milanesas espectaculares un día de otoño con amenaza de lluvia? ese se lo pongo se lo tiro así usted dígame hay amenaza de lluvia es otoño está fresculi y usted dice voy a hacer unas milanesas y emprende la travesía a la carnicería que no es una cosa que uno haga todos los días travesía día carnicería todo rima con poesía este porque vio lo que sale el kilo para ser una milanesa ¿no? bien no vamos a meternos en esas cosas entonces usted es un día jueves como hoy de otoño con amenaza de lluvia y usted decide hacer unas milanesas porque tiene ganas de comer milanesas ya está o porque alguno de sus hijos o de sus nietos cumple años o usted tiene ganas y dice voy a hacer unas milanesas ¿cuál es la carne que usted elige para esas milanesas? comenzamos acá en Noes Moscada después María Graciela Mendoza dice carne de bola de lomo vamos a ir anotando y al final cuando termine esto vamos a ver cuál es la más botada bola de lomo de lomo perfecto le sigue cuadril la tatá lo hace de cuadril bueno sacando toda vena y grasa la tatá lo hace de cuadril sin vena ni grasa un cuadril desvenado y desgrasado que no es lo mismo que un cuadril desgraciado Nidia Bordino una cucharadita de café no es moscada si es un kilo de papa viene ahí ahí nos ha dado una indicación fantástica con una medición Ricardo dice carne puede ser cuadrada o otro tipo de nalga especifíqueme Ricardo qué tipo de nalga suele gustar a usted qué tipo de nalga qué tipo de nalga qué tipo Vamos, le voy a mostrar lo que es este flan, miren, vean. Carne puede ser cuadra, otro tipo de nalga, estamos en el tema de la nalga, Ricardo, que tipo de nalga consume usted, ve lo sacrificado que va a ser un taller vía online, exquisito, para María del Arguelles, pierna de cordero, apa, mamita, esas son las mejores, las milanesas de cordero, padre mío. Usted toca un tema sensible, Arguelles, toca un tema sensible, toca un tema sensible si los hay, esto está exquisito. Sigan ustedes yo mientras digo. Gracias. Naida Esquivel dice, carne de bola de loma de cerdo muy rica, perfecto, carne de bola, carne de bola de loma. Vamos con la bola de loma, apareció el cordero, está fácil el cordero, anda a buscar la bola de loma, dice Naida Esquivel. Ricardo Cerulli, esto es como Martín Fierro, toda carne sirve para milanesa, no querido, toda carne no. Hacete una milanesa de los zumbuco, a ver cómo te queda. Debe quedar buena, capaz que quede buena. Mi madre hace una milanesa riquísima de pierna de cordero. Tu madre, Mariela, es capaz de hacer una milanesa riquísima con rubarbo. Y ahí los dejamos todos mentidos porque van a decir, ¿qué es lo que es el rubibarbo? El rubibarbo y el calafate son las cosas más ricas que hay en el mundo después del cordero. No se enoje si yo estoy haciendo esto. No se enoje, o sea, la diferencia simplemente es en que yo tengo flan y usted no. Mariela, mi madre, sí. Ernesto Dain, lomo. ¿Bola de lomo o lomo, lomo? ¿Bola de lomo o lomo? Acláreme ese punto, por favor. Ernesto. Olga, Marcelini, yo las compro hechas. No, no, no podés, Holguita. Pero bueno, sí, si la compras, ¿cuál problema? Mmm. Exquisito, mi clan. Exquisito. ¿Bola de lomo o cuadrada? Perfecto. Vamos a la bola de lomo o cuadrada. Cuadrada, o sea, cuadrada se refiere a una milanesa cuadrada. ¿Usted le da forma o la deja bola de lomo o cuadrada? El peseto es riquísimo, pero mi mamá la hacía con bola de lomo. Es más sabrosa que el peseto, igual que el cuadrado. ¿Ok? Vamos con la bola de lomo. Va puntuando arriba la bola de lomo. Jamón blanco. Jamón blanco. ¿Cuál es el jamón blanco, María Cristina? ¿A qué llama usted jamón blanco? Yo no sé, por eso le pregunto. María Eugenia Esteve, qué delicia. Gracias. ¿Soy yo? ¿A mí me dice eso? ¿Qué carne es el jamón blanco? Somos dos. Al carnicero le pido carne para milanesa. Él me dice los cortes, cuadrada, bola de lomo, etc. Y compro lo que se me ocurra y según costos. La variable según costos es muy importante, Ricardo. Muy bien. ¿Y el zanobillo? Bien. ¿El jamón blanco es el peseto? Ajá. Perfecto. O sea, el jamón blanco es el peseto. Anotamos. O sea, peseto, le digo que la carne de bola de lomo va puntuando alto. Le sigue cómodamente la cuadrada, muy atrás. El peseto va a ser mencionado y el cordero infinitamente más rico. Ahora buscamos precios. Si es por precios no... Ah, si es por precios comemos milanesa y soja, señora. Perdón, se escapó un dibujo. No importa, señora. Mientras no se escape un pedo estamos todos bien. Ricardo Cerulli. Oiga, lo suyo es provocación. La próxima le envío un video tomando mate, pan casero y salame de grasa cortada. Bueno, señor, más que invitarme, más que mandarme un video, hágalo bien. Haga como corresponde. Mande el pan casero, el salame en grasa cortado al cejo. Usted mande. No ande, ah, ah, le mando un video, le mando un video. Cualquiera manda un video. No, yo si pudiera les mando, flan. Les mando de una, si pudiera. Pero no se puede. Yo lo que le propongo es que al día que nos podamos juntar a hacer algo como esto, cada uno llene algo rico para compartir. Yo voy a llevar, yo llevaría flan si quedara, pero yo creo que aquí que nos juntemos no queda. Mmm, qué ricaso. Está rico, pero conviene. No se puede, señor, no se puede, no se puede. Yo lo haría, pero veo que el COVID no podemos compartir el plato, no podemos compartir la cuchara, no se puede compartir el budín. El pan casero y el salame en grasa, sí. Es millonario en estos lomos. Bueno, pero ahí está. Ernesto, no hay que aclarar, lomo es lomo. Bien ahí, no hay problema. Del centien. Yo he comido milanesa de osobuco. Oh, con hueso, dijo. Estaba rica la milanesa. María Cristina es el peseto y el pollo ganso, el pollo ganso. Eso me suena, ah, eso lo escuché en Chile, el pollo ganso. Suena a pollo bobo. Olga Marzonini, pasa la receta del flan. No podría, señora, la puedo conseguir, la puedo conseguir, pero no, no puedo. Pero, este, no, el flan es un, un regalo. El flan vino de la mano amorosa. Bien, hasta ahora tengo que decirle entonces que salvo a alguien que no haya votado convenientemente, tenemos un ganador, que es la bola de lomo. La bola de lomo, lejos. También conocida como bola. Mi vieja la hacía con costeletas. Con costeletas, mira vos. ¿Le sacaba el hueso o así, con hueso y todo? Te tocaba el hueso, estaba mordiendo como media hora, decía, rica la milanga, ¿no? Bien. ¿Con hueso? Ni idea. Yo la puedo pasar, yo le puedo pasar el flan, es muy fácil. Pásenme el flan, señora. La receta no, pásenme el flan. No tengo ningún problema. Le agradezco públicamente a María Cristina Coirini, que me agazajó con una pasta frola exquisita, que yo me llevé al río creyendo que es muy rica, con hueso. Bien, Ernesto, costeletas en hueso. María Cristina Alcina vendría a hacer el peseto. Listo, quedó aclarado que el jamón blanco es el peseto, también llamado pollo ganso, también llamado peseto. Había que tratar de no morder el hueso, en la medida posible. Perdón, la receta. Usted pásenla, pásenla, no hay problema. Hágalo. Estamos para eso. Ahora, un recuerdo. ¿Qué recuerdo tiene usted asociado a la milanesa? A usted le dicen milanesa, ¿y qué es lo primero? Así, cierra los ojos, le dicen milanesa, ¿y qué es lo primero que se le viene a la mente como recuerdo? Como milanesa. Es como, por ejemplo, no tiene nada que ver, ¿no? Nada que ver. A mí me dicen torta milhoja, y yo me acuerdo de dos citas. Mi madre hacía torta milhoja para mi cumpleaños. Y la segunda, recuerdo que tengo, que la primera vez que comí torta milhoja, era muy chico, en el cumpleaños de un vecino. Y había una torta milhoja muy grande, entonces yo me terminé la porción que me daban. Y caminé con mi platito así, di vuelta por toda la mesa, era muy larga, muy grande. Y fui hasta donde estaba la madre, este, Guaznápiro, a buscar un segundo trozo de torta. Y la señora me dijo, no, ¿se entiende? Yo avancé por toda la mesa con mi plato como cachorro tras el hueso. Y fui hasta allá a pedirle que me diera otra porción de torta de milhoja. Y la señora, le digo señora porque esto es una declaración pública, pero merece una serie de epítetos poco elegantes. Me dijo no. Y yo me volví con mi plato vacío y un odio visceral, un odio visceral, visceral. No volví nunca más a un cumpleaños a casa. Después me enteré que la señora había fallecido. Pensé, fue porque no me dio torta milhoja. Pero bueno, entonces cuando uno tiene un plato como este, tiene recuerdos anexados, atados, relacionados. ¿Cuál tiene usted que tenga que ver con milanesas? Con nalgas no, porque ya sería un problema mayor y se va a ahuyentar la concurrencia. ¿Qué recuerdo tiene usted de la milanesa? Yo el recuerdo que tengo de la milanesa siempre me retrotrae a mi hija, porque nunca entendí muy bien cómo es que le gustan tanto las milanesas. Pero le encantan las milanesas y al sándwich de milanesa. Tal vez el recuerdo propio, el mío, tenga que ver con el sándwich de milanesa. Con ese pan francés bien cascarudo, con mucha mayonesa, tomate, lechuga, nada más que eso. No le ponga más cosas. Y entonces el sándwich de milanesa tal vez es mi recuerdo más oprobioso de la comida, porque es muy rico. Vamos a ver. Costeleti, caracú, uh, bueno. Se pusieron, qué tristeza. ¿Por qué tristeza? ¿Quién tiene que estar triste? ¿Por qué el sándwich de milanesa? Estamos hablando de milanesa, ¿cómo va a estar triste una milanesa? María Graciela dice, costeleti, caracú, sin hueso y martillado. Ah, papito. Costeleti, caracú, sin hueso y martillado. Sí, porque el hueso hasta que lo ablande va a pasar un rato largo. Ricardo, milanesa lo asocia a mi tía Angelita, que cada vez que la visitaba hacía milanesa. Siempre, durante 50 años. Qué lindo eso. Qué lindo, Ricardo. Qué lindo recuerdo. Su tía Angelita. Qué bueno. Uno después no sabía muy bien si visitaba a la tía Angelita por la tía Angelita por las milanesas que hacía. Pero bueno, ¿para qué nos vamos a poner en ese afán de dilucidar algo que nos trae un buen recuerdo? Ernesto, cuando era estudiante, ir a comer milanesa con huevo frito y papa frita en un bar que estaba frente al correo sobre la General Paz a las 3 de la mañana. Se llamaba El Correo. Mirá qué lindo. El bar se llamaba El Correo y vos ibas a las 3 de la mañana. No vamos a hacer preguntas oprobiosas. ¿Qué hacía a las 3 de la mañana en esa calle? No importa. Pero, ¿con huevo frito? Sí, la milanesa con huevo frito y papa frita. Sí. ¿El huevo frito sobre las papas fritas te gusta? ¿O el huevo frito sobre la milanesa? ¿O el huevo frito sin que toque la milanesa ni las papas fritas? Estas son cuestiones existenciales. Yo he visto matrimonio fracasar, romperse los vínculos más preciosos porque el tipo o la persona le puso los huevos sobre las papas fritas. ¿Qué es lo que usted prefiere? ¿El huevo frito sobre las papas sobre la milanesa o nada? Que no toque ni las papas ni la milanesa. Se la dejo ahí. Usted resuélvalo como pueda. Nidia, las milanesas me hacen acordar a mi mamá que cocinaba barato y muy sabroso. Bien, por tu madre. Como todas las madres que cocinaban barato y rico. Liliana Garbe, almuerzo y familia reunida. Perfecto, muy bien. Elsa Novillo, por la torta que te negaron. No, no hay que ponerse triste. Hay que odiar profundamente. Te, te, no olvides nunca más. No, no le puedes hacerse un crío. Hay cosas que no se pueden hacer en la vida. Que no se pueden hacer. Usted no las puede hacer. No importa. Es injustificable. Si un chico va a pedirle más torta y usted tiene que darle. No hay forma, no. Lo otro es ser miserable. No. Hay cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, cosas que no se deben hacer. Si hay cuatro personas que vienen a comer, usted no hace cuatro milanesas. Hace dieciséis. No importa. Quedan. Pero no se hace. Hay cosas que no se deben hacer en la vida. Un alto en el estudio con un compañero. Muy bien, Ernesto Nidia. En ese bar era parroquiano mi marido. Cuando él estudiaba. ¡Epa, mamita! Se va sabiendo la cosa. Ernesto, encontraste al marido de Nidia ahí. Seguro que se han cruzado. Se han cruzado. Oh, acá llegamos a un punto. Vamos a volver a la milanga porque se pone espinoso. Porque acá Ernesto dice, ¿tu marido? ¿Quién era tu marido? Y Nidia le responde. ¿Quién es tu marido, Nidia? Y ahí... ¡Uh, sí! ¡Ah! ¿Vos eras? ¡Oh! ¿Vos eras la novia de Carlitos? ¡Uh! Vale. Todo separado. Graciela. Bien. Me hace reír de nuevo y extrañar a tus chistes. Yo también me extraño a veces. Me miro al espejo y digo, ¡acá estoy! ¿Con qué boludo? No sé si a las 3. Eh, bueno, pero... Capaz que iba más tarde. Tu marido cerraba el bar, Nidia. Si se iba... ¿Cómo se llamaba tu marido, Nidia? Disculpa que me meta en algo... Ah, sí, ¿por qué no? Si lo mencionaste, ¿por qué no vamos a preguntar el nombre? ¿Cómo se llamaba? En 5 minutos terminamos, ¿eh? Digo, para que vaya... Como empezamos tarde, se llamaba Carlos. ¿Viste? ¡Ja, ja! ¿Vos eras la novia de Carlos? ¡Sí! ¡Oh! ¡Uh! No sé, Nidia. Te voy a decir si se llamaba Abraham, ¿viste? ¿Cómo se llamaba tu marido? Abraham. ¡Uh! ¿Se acuerdan de ese chiste? Bueno, no lo vamos a mencionar porque... Ya está. Todo el mundo lo conoce. Eh, Ernesto. Puede ser a las 2. ¡Ja, ja, ja! Si no era a las 3, dice a las 2, a las 4. Se ve que es más que un acto en el estudio. Ernesto y el compañero hacían un acto en el bar para ir a estudiar. Es decir, paremos un rato y se levantemos. Nos vamos a estudiar y volvemos. Bueno, eso es. Las milanesas tienen una entidad propia. Carlito, ¿qué es? ¿Viste? Yo sabía que lo conocía. Son dos bandoleros. ¿Y el apellido cuál era, Nidia? El apellido de Carlos, ¿cuál era? Ya que estamos, la haríamos todos. Claro, ya estamos. ¿Viste? Así como, no, no te voy a decir el nombre. No, tiene todo, tiene toda la data. Largamos con Carlos en el bar. El correo a las 3 de la mañana un jueves. Se lo vio cruzar la General Paz. Internarse en el bar y salir, pasadas las 10 de la mañana, camino a barrio General Paz. Carlos, caminaba ondulando la figura y dando saltitos de al verde y seguro. Bien ahí, Ernesto. Caminando, ondulaba la figura, balanceaba como Pedro Navaja, balanceaba el cuerpo, dando claras señales a los que se le cruzaban, le daba las señales. Daba señales de, abran paso que va Carlito. Soldado cobraba, iban con los compañeros a comer. Escardino, ahí está. Carlos Escardino. Vamos, Ernesto, ¿lo conoce o no? Yo me voy a decir que sí, ya está. Y ahora más hacemos todo el programa, todo el programa, perdón, todo el taller pensando en Carlitos Escardino. Habitué, parroquiano contumás, de El Bar, El Correo. ¿Alguien más conoció El Bar, El Correo o solamente Ernesto? Porque todos, viste, nadie conoce nada. Aquí todos, uy, todos iban a, qué sé yo, a tomar el té a la oriental, digamos. Todos salían de día en esta ciudad, nadie frecuenta la noche. Digo, a ver, ¿quién más conoció El Bar, El Correo? ¿Alguien más? ¿Pasó por El Frente? No, no, no es necesario, somos todos grandes. María Cristina Covirini, muy bien, ahí está. Claro, ya no nos vamos a cantar, yo conocí El Bar, El Correo. No, qué cosa, yo hacía ahí, señor, ahí iba a tomar café, chuparse unos vinos, comerse una milanesa con papa frita y huevo frito. ¿Qué iba a ir a hacer al Bar, El Correo? A las 3 de la mañana. ¿Alguien más? Era hincha de la U. De la U, ah, ya me mataste. Era hincha de la, no será de la T, no, de la U. No, San Vicente, no creo, yo. Bien, ¿alguien más conocido? Vamos a cerrarlo. Son las y 43, en dos minutos terminamos. ¿Alguien más conoció El Bar, El Correo y fue a comer milanesa con papa frita y huevo? ¿No? Bueno, la milanesa entonces tiene un estatuto particular a nivel nacional. No, de talleres y estudiar chicas económicas. ¡Epa, Nia! ¡Epa! Carlitos del Cardino se especializó en chicas económicas. ¡Mmm! ¡Mmm! Mirá lo que era el Carlitos. Entonces se lo conoce. No es de tú. ¡No! De tú, no es de mi Jus. Bien. Eh... Ernesto Dallín también estudiaba chicas económicas. Sí, dice. Sí. ¿Por qué no? Bien. Espero que haya pasado un buen momento. Los recuerdos que tenemos anexados, atados, adosados, pegados a... Por eso se casó conmigo. Bien ahí, señora. Esa es una respuesta muy atinada. Exactamente. Yo estudié chicas bioquímicas. Bien, Ernesto. ¡Oh! Mirá los picarones. Después van ahí los dos a decir. ¡Ay! Los vi en el bar El Correo a... A Nidia y a Ernesto. Ahí está. Me voy a decir. ¡Eh, Nidia! Vamos al bar El Correo. Vamos a ver si sigue abierto el bar El Correo. ¡No! 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 Ya no cerró. ¡No! Pero... ¡Qué sé yo! Bueno, espero que tengan buena tarde. Ha sido muy lindo. La milanesa tiene eso que han dicho. Tiene la particularidad, recordarnos eventos familiares, eventos de nombre, dice Coirini. Vamos, Coirini. Eventos familiares, afectivos, amorosos, de juventud, de lo que fuera. De paseo, si usted piensa la cantidad de veces que uno armaba un sanguchito milanesa y se iba de paseo al río, los famosos picniques que se hacían con ese tipo de menjunjes. Entonces, páselo bien. Me casé con una chica odontóloga. A mí de usted. Que lo pase bien, que siga recordándose de cosas ricas. Yo voy a comer un poquito más de flan que está exquisito. Y desearé, no se olviden de la perla o el ime. El ime sigue abierto, Ricardo. El ime sigue abierto. Hay que ir ahí. El viernes es imposible. No vaya el viernes para estar lleno. Pero es muy lindo el lugar. Vale más ir a comer ahí que comprar para llevarlo. Pero sí, la perla. La perla. La perla negra. Bueno, que lo pasen muy bien. Que se divierta. Que coma rico. Que siga recordando buenos momentos. Como el de la tía Angelita. Como el del bar. El corrido. Como lo que usted quiera. De disfrutar y comer. Ojalá que podamos disfrutar de los platos de milanesa. Ya sea con carne de lomo. De bola de lomo. El cuarí. El cordero. El peseto. Jamón blanco. El lomo. La cuadrada. Lo que usted quiera. El ime. El ime está en calle caseros. Y casi llegando a la bajada del shopping. Esa que hace usted así. Y agarra caseros. Justo cuando usted viene por Duarte Quiroz. Baja por debajo del puente. Y pasa por el nuevo centro. Y toma caseros en esa altura. El ime está ahí. Apenas toma caseros. Eso. Es muy bueno. Así que. Las milanesas ricas son las que hago yo. Para mis nietos. No te agrandes Chacarita. Y hace para todos nosotros. Y me invita a comer milanesa un día. Y nosotros vamos. Que se yo. Por qué no. La coirina invita a comer milanesa. Listo. Que lo pase bien. Hasta el próximo jueves. Que se divierta mucho. Eso. Ahí está. Bien. Después conocen todos. Ustedes conocen todos los. Batallas de Cepeda. Muy bien. Que lo pasen muy bien. Buenas tardes. Sigan comentando. Me ha traído más recuerdos que el asado. Bien ahí. Muy bien. Son las 16.47. A las 15.55. Conectamos Zoom. Para seguir. Por allí. La temática tan. Gastronómica. Que nos ha instalado la milanesa. No hay nada como una milanesa. La vida. La vida. La vida sin milanesa no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. La vida sin una milanesa. No es lo mismo. Una vida con milanesa es vida. Una vida sin milanesa no es vida. Listo. Si eso usted le mete unas papas fritas. ¿No? Porque. Uno puede discutir acerca de la milanesa. Pero el acompañamiento a la milanga. Es la papa frita. El puré de papa. Una ensalada. El huevo frito. Oh. Que rico. Me he quedado milanesa. En estos cinco minutos. Hasta que conecto el zoom. Creo que me voy a bajar una milanga. O. O el flan. Lo que usted. Lamento no poder convidar. No era que teníamos. Eh. Pero ahora. A las 17. Continuamos. Nos vemos. En breve. Que lo pase muy bien. Que esté bien. Un placer. Disfrute. Tómese un mate. Y siga la vida. Funcionando felizmente. Funcionando felizmente.